Chicos, nuevo vídeo, estamos otra vez en el canal Día 5, ya sabéis que estamos haciendo retos 31 vídeos, 31 días, que lo apoyéis Que le deis a like, game shit, sí Todos los días a las 9 Básicamente, estamos al mismo solos en la casa Porque el señor Byvirus y el señor Satu se han ido a No sé qué, la verdad no tengo ni puta idea, pero bueno Es solo de menos, antes de empezar con el vídeo, es un vídeo que Grabé aquí hace muchísimo Y dije, si queréis la segunda parte con un brazo de 2 metros No sé cuánto, like, llegamos, vamos a hacerlo Pero antes de nada, como ya sabéis Es que no sé por qué, la verdad, pero bueno Yo hace tiempo ya empecé a ser pacífico El señor Byvirus no, y Byvirus en todos los vídeos Tiene que hacer alguna putada a tarifa Entonces, aunque no lo veáis, hay muchas Que graban y luego no las ponen en Youtube Y como ahora está cuarto libre, vamos a demaclarlo Porque se dedica a pegar pelatinas, a meter Escobillas del váter en zapatillas mías Y cosas, pues que son un poquito Feas, esta idea me la dio Francesco Virgo Las cosas importantes, hay que limpiarlas bien Y lo que no raspa, humedece Me parece muy buena broma Porque la higiene es importante Entonces, hay que ponerlo Hasta en el último sitio Que va a tocar nuestro cuerpo Pues este es el resultado Vosotros no lo veis Pero aquí huele a Toallita de culo de bebé O sea, es bastante hardcore Una vez hecha la coña Vamos a empezar con el vídeo Pero como que el virus no es ordenado La basura Se tira Me rotó una bombilla Da igual ¿Sabéis por qué? Porque nos vamos En Francesco Virgo El coche más rápido En el top de Italia Que por cierto, para la gente que no lo sepa Ese es el nuevo coche Y creo que le voy a llamar Francesco Virgo 346 minutos más tarde Vale chicos, acabamos de llegar Y esto es lo que hemos comprado Porque esto es en la cocina Muy sencillo Por el simple hecho De que vamos a poner muchísima escayola Y vamos a necesitar mucho tiempo Para que se ponga duro Entonces pues nada Como no hemos comido Digo mira Me escayolo el brazo Me pongo así Y como y todo Y hago un poquito de mi vida Mientras se va secando Hacemos un tailor Si lo veis Son vendas de yeso Básicamente es escayola Pero con forma de venda Entonces Tú coges esta escayola Le das vueltas Echas agüita Y se convierte pues eso En lo de brazo Literalmente con esto Escayola los brazos Vamos a sacar todas Vamos a escayolar el brazo Y vamos a hacer un brazo de escayola De dos jodidos metros Dejaremos que se seque Y después enseñarle Todos los rivales Para poner a prueba el brazo Y ver si en plan un brazo De dos metros de escayola Es útil para romper cosas Ok chicos Vamos a empezar Y para hacer el brazo Lo que voy a hacer Va a ser Coger este especie de palo Poner el brazo recto Y fusionar todo En un brazo de escayola De dos metros Entonces La primera fase Va a ser poner El papel higiénico Para que no me toque directamente La escayola Porque no hemos comprado Algodón Siguiente ronda Empieza los hardcore Don Rubén Malazáquín blanco Hemos terminado el brazo Bueno Ha terminado el brazo No sé si se ha llegado a grabar Porque se ha apagado el cámara Pero bueno Enseña lo que me ha regalado para mí Que es totalmente mío Y exclusividad mía Por el duro Cinco dedos Es súper bien hecho Puesto pulgar en la izquierda Claro Porque en Andorra son así Muchas gracias Vamos a comer Y supongo que limpiaremos la mesa Y cuando esté seco Vamos a poner a prueba el brazo Ya os digo Es una putada Porque no puedo levantarlo Porque o sea Pensad que esto pesa un montón ahora ¿Vale? Y yo lo estoy agarrando Por un cachito así de pequeño De aquí Y tengo que levantarlo entero Teniendo aquí el peso Entonces es como ¡Tengo dedos! Nos vemos cuando esté seco Y vamos a ver Cómo funciona este puño Y los dedos Sobre todo Jodido Está de puta madre Hemos terminado ya de comer El brazo está Se supone que es más seco Así de aquí por lo menos Se ve que está duro Entonces la cosa Voy a irme fuera Rubén va a traer los contrincantes Y vamos a ver si este brazo Vale para algo Solamente Tiene dedos de horno Si es verdad que es bastante Es bastante complicado de llevar Ok chicos Vamos a hacer la miniatura Y bueno pues como ya sabéis Estamos haciendo 30 vídeos Entonces la cosa es A aprovechar Y hacer los más llamativos La cosa es Cuanto más cuento echemos a la vida Mejor Entonces Claro voy a hacer la miniatura Y digo Bueno he hecho muchas veces La típica miniatura así Y digo Y si hago una miniatura así Y pongo en el título Me ha escallolado Mi brazo de 2 metros Quiero que me pongáis En los comentarios Que no te he sacado Porque creo que es muy muy bueno O sea que me hubieseis puesto vosotros Y ahora sí Miniatura Y que la gente que no me conozca Que piense que tengo Un brazo de 2 metros Antes de empezar con los rivales El otro día Virus se compró una cosa Un poco rara Y claro Es una cosa Que tienes que meterle puñetazos Y he dicho Tengo el puño más jodidamente guapo Que hay Super mega largo Super mega duro Super mega venoso Para ya Eh sí es verdad En Baiter y Fabral Han repuesto las mochilas No es coña para navidad Están todas las respuestas Gracias Tenéis en link en la descripción Todas las mochilas disponibles Y regalos Que ya Pues nada Es muy sencillo No sé si lo enseña en YouTube Me dijo que no lo enseñase Y lo voy a enseñar Me dobló la muñecantera loco Se lo merece Mañana cuarto Me ha metido la zapatilla Una escobilla de batter Usada por el inquilino anterior Se lo merece Ronda número uno Brazo de escayola Que por cierto Lo quería decir Iba a decirles De hacer un reto 24 horas Con un brazo así No podría Porque me duele muchísimo Me está molestando Desde el primer momento Quiero vomitar Voy a romper una calabaza Idiota Ahora tiene premio Vamos con el siguiente Palo se ha partido Y no tengo donde agarrarlo Entonces estoy pegando así Con algo que no tengo contacto Coca-Cola sin nada ¡Nos vemos! A todo esto vale más o menos Va No, no ¡Alejate! Ya he podido dar motorista Con lo que va a cola perfectamente A todo esto Un saludo A todos los jugadores de golf Estoy muy orgulloso de vosotros Es muy difícil vuestro deporte Y todos los golfistas Que me tengo golfeadas No lo bueno Sigo el siguiente Un Rubén Ronda número 3 Un saludo a todos los jugadores de béisbol Estamos muy orgullosos Por todos los home runs Que hacéis Que pasan por encima de la valla O incluso pasan por el medio Estamos muy orgullosos Estamos muy orgullosos, chicos ¡Penúltima Ronda! A todo esto No sé si lo sabéis Esto yo no lo voy a limpiar Te quiero, baby Este vídeo es más apoyado Que el anterior de Escayola Me Escayola entero Durante 10 horas Seré una estrella de mar Y pediré firmas por la calle 200.000 likes Y sobre todo Suscríbete Si no estás suscrito No hay mierda Una, dos ¡Mierda! Mi muñeca La he roto para nada ¡Ah! A la terraza de virus Perfecto Hey tío Te he hecho un brazo Queda un rival Puedo con él Última Una orbez Una, dos y tres Vale, la gracia de la orbez Era que rompía el brazo con la orbez Pero como ya lo he roto No sé qué hacer El vídeo llega hasta aquí Que va hasta el final Porque virus va a reaccionar a su cuarto ¡Dios! ¡Mira esto compadre! ¿Sabes aquí le haría mucha ilusión Tener una trucha como esta? A ver virus Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que todos los días A las 9 ¡Zero uno! ¡Hora! Vamos a subir vídeo ¿Vale? Mirad como tengo la mano Me duele muchísimo Ya sabéis que en estos vídeos Pues bueno No me suele salir bien En el anterior me hice mucho daño Así que si es muy apoyado este Haré el de escalonarme el cuerpo entero ¿Vale? Bueno, habéis dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Y ahora vamos a ver Cómo reacciona el virus No me habrán plantado Un pino Un pino del señor Bueno, mira tú vuelves Y ya con el guarda del cuarto Me dices que ha pasado Vale, veo Que en mi baño Hay una luz encendida Sí, porque hay que necesitar cosas de tu baño Joder, ven cabrón Tienes que lo apagó Mira, huele al truño de niño pequeño ¿Qué habéis hecho aquí? ¿Me lo he vaciado? No me lo creo Mira aquí Esto se puede considerar una prank No, esto lo hemos hecho porque me pegas pegatinas Y me metes cosas en las zapatillas Bueno, ahí está la roca ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí Pues ya está Esto huele a culo No lo hemos metido por el culo, hijo de puta Que se me ha metido un cuarto por el culo No lo hemos hecho porque me lo he vaciado No lo hemos hecho porque me lo he vaciado No lo hemos hecho porque me lo he vaciado No lo hemos hecho porque me lo he vaciado No lo hemos hecho porque me lo he vaciado No 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 lo he vaciado Gracias por ver el video.